Gracias. ¡La cumbia villera! Apaguen audio, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches, colegas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo genial? A ver, vamos viendo por acá los maestros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a crear un Cahoot Premium. ¿Quieren crear un Cahoot Premium? Buenas noches, buenas noches. Ok, truquito, truquito. Ok, claro, claro, sí. Hoy día les voy a enseñar a crear un Cahoot Premium. Configuran la cuenta Premium. ¿Sí? Listo. Ya. Ok. Bueno, bueno, vamos a esperar un poquito. Me han apagado las luces. No sé qué pasó con mi juego de luces. Así que, caballeros, vamos a... Espero... Sepan disculpar un poquito el tema del escenario. Pero bueno, vamos a esperar un ratito, unos momentos. La señorita Liz les va a alcanzar, va a empezar a crear cuentas. Le va a mandar, señorita Liz, por favor, hágame un Word, por lo menos para los profesores que están acá en línea. ¿Sí? Para poder repartir. Sí, docente. O camba. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. Pero ya cuando nos toquen, pues, colegas, cuando nos toquen, vamos... La idea es que nosotros podamos no sacarle la vuelta un poquito al software, sino poder utilizar algunas herramientas, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a empezar ya un poquito para poder avanzar. Voy a mostrarles buenas noches, buenas noches a los que también están en Facebook, a todos los maestros que están en las redes sociales. Bueno, que por hoy estamos compartiendo algunas herramientas. Así como hemos trabajado Canva Premium, y por ahí nos está sirviendo bastante este tema de Canva Premium, hoy vamos a trabajar también Cajut Premium, ¿sí? Buenas noches con todos, buenas noches. Sí, pero bueno, vamos a... Está dentro de la programación, profesores. Algo... Vamos a ver si mejora con este tema de Premium. Cajut Premium, igual nos permiten más opciones, nos permiten por ahí verificar algunos de los trabajos. Es un poco complicado, o sea, ya no depende de nosotros, depende de la misma plataforma. Pero aunque ustedes no lo crean, Cajut es una de las herramientas más utilizadas en el tema de educación. Es una de las más empleadas. Pero si quieren, trabajamos hasta ahí nada más con el Free y ya está. ¿Sí? Digamos que en el tema de EducaPlay, cuando hemos trabajado EducaPlay, el trabajar con EducaPlay no tiene tantas restricciones como lo es este... como lo tiene, por ejemplo, en este caso, Canva, Cajut o otras herramientas. La única diferencia con EducaPlay es que EducaPlay cuando tienes Premium te permite descargar, descargar todos tus aplicativos, ¿no? Y subirlos a otra plataforma como lo que hacemos en nuestra multiplataforma CITAP. Es la única diferencia, ¿no? Buenas noches. Voy a empezar con una pequeña interrogatoria, por acá me están preguntando algunas cosas. Por favor, pueden preguntarme todo lo que ustedes necesiten antes de empezar la clase. Hoy día vamos a... Me habían estado solicitando, profesor, podemos actualizar un poquito mi Cajut y poder descubrir algunas nuevas herramientas a través de una cuenta, algunas colecciones que podamos utilizar y... por lo menos para que puedan conocer el tema de las interfaces de Cajut, ¿no? Cuando trabaja en esta parte, más que nada, Premium. Tienen algunas opciones, obviamente, sí. Sí, a ver. Sí, del sábado. Ok, ahorita estoy enviándoles... Voy a descargarle el material. Por favor, de la página 68. Señorita, descárguelo en el Canva. Lo tengo de la página... A ver, desde la página en Canva, por favor, señorita Liz, descárguelo desde la página... en PDF. Todo lo que es Cajut, ya lo tengo completo. Profesor, dijo desde la página 68, ¿verdad? A ver, déjame ver, déjame ver. Aquí estamos... Sí, desde la página 68 hasta la página... hasta la página... hasta la página... hasta la página... esta... 82. 82. Hasta la página 82, por favor, sí. Listo. Y le envía a los profesores. ¿Cómo están, colegas? Muy buenas noches. Ingresando, bueno, a una nueva clase con... en esta oportunidad, quiero mostrarles cómo funciona, cuál es la diferencia entre Cajut. Yo voy a ir mostrándoles desde cero, ¿de acuerdo? Desde cero. Y cómo configuro una cuenta en Cajut que no tiene... que pueda ser premio y cuáles son las diferencias. ¿Le parece? ¿Sí? Ok. Buenas noches. Buenas noches. Sí, estamos... estamos esperando todavía... Los maestros están... son más o menos un promedio de 220. Están 122. Estamos ya... Ok, muy bien. Voy a... pero quiero que... vamos a hacer... van a ver cómo es que puedo configurar una cuenta en Cajut, en la versión premium. Ya quitó el del Facebook, ¿no, señorita Estefanía? Y profesor. Y profesor. Ok, listo. No, me refiero, ya nos está transmitiendo por Facebook, ¿verdad? Así es, profesor. Ya nos está transmitiendo. Ok, gracias. Muy amable. Bueno, entonces voy a hacerlo nuevamente. Por favor, observen aquí. Vamos a ingresar. Voy a ingresar en una cuenta de Cajut, ¿sí? Que no es este... Que no es premium. Ok. Y voy a convertirlo en una cuenta pagada. ¿Sí? Me da, obviamente... Te van a dar algunas cuentas, algunas opciones. ¿Sí? Y luego le vamos a enviar a ustedes también para que puedan tener algunas posibilidades. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos países, Cajut, por este tema de pandemia, está siendo gratuito. Y cuando es gratuito... Perdón, está siendo gratuito, pero la parte premium. Y cuando tienes esa parte premium, como que las dificultades disminuyen. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener tres cuentas, puedo tener seis correos electrónicos y trabajar Cajut hasta fin de año gratuito. Ok. Entonces, voy a hacerlo nuevamente acá. Y voy a... Señorita, por interno, me manda una cuenta a Canva, por favor. ¿Sí? Ok. Por el WhatsApp. Gracias. Entonces, voy a iniciar sesión. ¿De acuerdo? Voy a iniciar sesión. Les voy a explicar, por favor, paso a paso. Y ahorita yo estoy en una cuenta premium. Voy a cerrar. Voy a cerrar. ¿De acuerdo? Voy a cerrar. Y voy a iniciar sesión, porque ya hemos creado sesiones. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? A ver, me dicen... Están observando. A ver si se está observando, por favor. A ver, voy a tener el chat acá. Me van preguntando. Buenas noches, buenas noches. ¿Sí? Sí, vamos a tratar de tener una cuenta pro. ¿Ok? Y voy a iniciar sesión en Google. ¿De acuerdo? Voy a iniciar sesión en Google, pero voy a iniciar con una cuenta, la K. Citat Aula Pero. ¿Ok? Es una cuenta... Ups, que tengo por acá, no podemos registrar. Ok. Como profesor. Ya está. ¿Puedo registrarme como colega de colegio? Listo. Ahora sí. Me estoy registrando como profesor con una cuenta de cero. ¿Ok? Pero voy a entrar de una manera, primero, gratis. ¿Ok? Voy a darle gratis acá. De manera gratis. El Cajud. Mi nombre, por ejemplo, Juan. Ya. Me va a pedir a mí. A ustedes también, aquellos que recién se están inscribiendo, también le van a pedir así. Para registrarse. Escribo mi país. Perú. Ahí está. Perú. Ingresa el nombre de escuela. Y ya. Aula Perú. Aula Perú. Ahí está. Aula Perú. Y guardo y continúo. Ahí está. Ahí yo tengo, cuando yo quiero crear, por ejemplo, cuando yo quiero crear una actividad, sí, me va a salir aquí un nuevo Cajud. ¿No? Ahí está. Ok. Pero yo voy a crear una cuenta y la voy a actualizar. Voy a crear una cuenta, crear preguntas. Y aquí me dice que algunas son premium. Ok. Listo. Y yo voy a dar, escriba, escriba la respuesta. Me dice, empieza una prueba gratuita. ¿Sí? Pero cuando te pide que empiece una prueba gratuita, ahí se va a pedir en Cajud que voy a empezar una prueba gratuita, me pide una cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces, me va a pedir, yo no le puedo poner cualquier nombre, cualquier número. ¿Ok? No le puedo colocar cualquier número. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ojo, estoy aquí. Ah, ojo, ojo. Estoy aquí. A ver, voy a retroceder, ¿ya? Voy a retroceder. Es lo que ustedes tienen hasta ahorita. Sí, voy a enseñarles cómo hacerlo. Vamos a repartirles ahora, mientras trabajan conmigo la evaluación, le vamos a repartir. Buenas noches, buenas noches. Les estaba diciendo cómo convertir mi Cajud en Premium. ¿Sí? ¿Listo? Cómo lo voy a convertir en Premium para poder utilizar y no se me... Porque me habían estado diciendo, profesor, se me va, se me va, he tenido complicaciones, se me dice, hay un error. Y no es que hay un error, sino que la señal, o por lo menos Cajud tiene mucha, mucha conectividad, trabaja mucho en línea. Y ello implica que a veces esa señal se corte en momentos. Buenas noches. Entonces, vamos a convertirlo en Premium. Lo que voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. ¿Ok? Lo que voy a hacer yo, van a hacer ustedes. Pero, por favor, chequen Premium. ¿Ok? Yo voy a dar aquí, crear. ¿Ok? Crear. Voy a crear un examen cualquiera. Voy a crear un nuevo Cajud. ¿De acuerdo? Pero, yo voy a agregar una pregunta. Pero yo quiero agregar una pregunta, voy a agregar una pregunta, donde escriban su respuesta, Premium. O un rompecabezas. Voy a hacer una con rompecabezas. Ya voy a hacerlo con rompecabezas. Pero para hacer una pregunta con rompecabezas, buenas noches, para hacer una pregunta con rompecabezas, me pide a mí que yo tenga una cuenta Premium o una cuenta Pro. Y bueno, no la tengo. Bueno, entonces, voy a... ¿Ok? ¿No se escucha? Hola, 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 hola. A ver, voy a subir mi volumen. Creo que por acá mi volumen. Buenas noches, buenas noches. Hola, hola. A ver, vamos a hacer. Ok, sí se escucha, ¿no? Listo. Bien, entonces yo voy a crear una pregunta con rompecabezas. ¿Sí? Vamos a ver si se puede hacer con rompecabezas. Para ello me dice que tengo que tener una cuenta Premium. ¿Listo? Y le voy a dar click aquí. Pero aquí me pide, acá me pide, que yo tenga que tener... AdWord me permite cargar y me dice, en Cajud Función Pro, pruebe gratis durante siete días, empiece la prueba gratuita. Y voy a empezar la prueba gratuita, porque quiero saber cómo puedo practicar con mis alumnos. Bueno, esta me va a dar una prueba gratuita, pero me dice que tengo que colocar aquí, y voy a colocar mi nombre. Juan Salinas Lindo. Hola Perú, número de Iba Van, eso no lo coloco. Y, bueno, la señorita me va a alcanzar un número para ellos poder trabajar, y ustedes también. ¿Sí? A ver, me lo paso por WhatsApp, ¿no, señorita Raquel? ¿O señorita Liz? Ok, bueno, voy a ver por aquí. No me genera una nueva cuenta. A ver, si me genera una nueva cuenta. Ok, listo, gracias. Profesor, ya se le pasó, ya. Gracias, gracias. ¿Listo? No, entonces estoy por, voy a colocarle, aquí abajo, aquí abajo. Voy a colocar cuenta. Y voy a colocar 0226. 0226. Ok, esto voy a compartirle pantalla, ahora sí. Bueno, entonces, aquí yo ya he ingresado un número, un número, mi nombre, apellido, como lo hicimos en cama, ¿no? Aquí, un número de cuenta, se lo voy a enviar también ahí a ustedes, también pueden generar su número de cuenta, ¿recuerdan? Y aquí está. El manual ya lo están descargando, ahorita se lo están pasando. Y lo que voy a hacer, observen aquí, es dar, Comienzo tu prueba gratuita, ¿no? Si no, no tengo esto, no tengo esto, estos datos, si no tengo estos datos, no voy a poder hacer. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Validar. Entonces, confirmo. Y me va a empezar a confirmar. Procesando. Y me dice confirmando. Confirmando pago. Pago confirmado. Ahora vamos a configurar una cuenta y ya está. ¿Listo? Ok, y se confirmó mi cuenta por un mes, sí. Pero por lo menos en ese mes, y si quiero nuevamente confirmar con otra cuenta, ha sido trabajando, no hay ningún inconveniente, lo puedo reconfirmar, ¿no? Las veces que yo quiero. No sé si se vio, ¿sí? Ok. Entonces aquí, yo cuando voy a crear, cuando yo voy a crear un cajú, voy a crear un cajú, un examen, y quiero agregar preguntas, ¿no? Quiero agregar rompecabezas. Ahí está. Y ya yo puedo agregar examen con rompecabezas, ¿no? Ahí está. Así es. Sí, sí. Ajá, ajá. Ok. Voy a hacerlo nuevamente con otra cuenta, ¿de acuerdo? Y ya ustedes van a tener que elaborar un examen. Por lo menos voy a revisar la parte que tenemos y voy a terminar el trabajo. Voy a hacerlo de nuevo, ¿ok? Voy a salir. Voy a salir. Salida. Listo. Voy a salir. Voy a salir. Voy a cerrar. Ok. Voy a cerrar. Muy bien. Voy a entrar nuevamente. Yo creo que sí les enseñé aquí. Ah, acá está. ¿Sí? Ya, ahorita le van a empezar a, le van a, le van a dar un código, ¿sí? Sí, es individual. A cada uno, la señorita Liz, le va a empezar por su WhatsApp, le va a enviar códigos para que ustedes prueben. ¿Ok? Una cuenta gratis. Como ustedes ya saben, crear evaluaciones, ¿de acuerdo? Ahorita que quiero que ustedes prueben la cuenta premium. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ya les enseñé, pero hay profesores que le voy a repetir nuevamente, ¿ok? Voy a repetirlo por última vez. Pero por favor, prestemos atención, ¿sí? Vamos a prestar atención. Si no, la próxima ya no les enseño de las otras cuentas premium para otros software. Ok, listo. Ok, yo entro en Google desde cero, ¿ya? Desde cero para aquellos que se han perdido totalmente, ¿ya? Entro en Google. Sí, entro en Google. Ok, entro en Google, por favor. Pero presten atención, dejen de estar ahí. Presten atención. Paso uno. Paso uno. Entro en Google y coloco Cajut. ¿Listo? Hay dos temas de Cajut. Uno es Cajut.com o Cajut nada más, Cajut.com. ¿Sí? Cajut.com es para el profesor. ¿Sí? Es para el profesor. A la señorita, a la asesora, a Lisbeth le piden ustedes una cuenta y ella con gusto les va a dar una cuenta para que ustedes configuren su cuenta premium. ¿Ok? Ahí está colocando. Para todos, por favor. Por favor, sí, la señorita Lisbeth le va a dar amablemente una cuenta para configurar su plan premium. ¿Ok? Sí, también vamos a trabajar genial. Por favor. Ok. Presten atención. Cajut.com es para el profesor. Y Cajut.it es para el estudiante. Lo que vamos a configurar ahorita es una cuenta premium. ¿Ok? Pero para tener una cuenta premium yo tengo que entrar a Cajut.com. ¿De acuerdo? Y en Cajut.com yo voy a ingresar así. Ingreso a la página de Cajut. ¿Sí? Ingreso a la página de Cajut. Sí, a través de WhatsApp. Pero por favor, primero presten atención. Después ya no repito. Entro a la página de Cajut. ¿Listo? Y luego me voy a ir, como ya ustedes han hecho, ya tienen su cuenta, solamente falta configurar este para los profesores que nos hemos retrasado un poquito. Iniciar sesión. ¿Listo? Voy a iniciar sesión. ¿Ok? Voy a iniciar sesión. Y en iniciar sesión. En iniciar sesión yo voy a utilizar una cuenta en Gmail. ¿Sí? Voy a utilizar una cuenta en Gmail. Eso está en el manual. ¿Sí? Así que no se pueden perder. Una cuenta en Gmail. Listo. Ahí me va a pedir una cuenta en Gmail. ¿Sí? En una cuenta en Gmail. Y yo digo, ay, a ver, voy a utilizar esta cuenta de acá. Juancito Salinitas. Ya está. Ajá. Pero me sale que tiene que registrarme porque yo estoy registrándome varias veces en Cajut. Entonces me va a salir esas palabras rojas y yo lo registre. Registrar. ¿Sí? Si me saliera eso, doy registrarme en la palabra roja. Y me voy como profesor, como colegio. ¿Listo? Y ahora nuevamente le doy, nuevamente le doy a registres en Google. ¿Listo? Ya me va a jalar ahora sí. ¿Listo? Me va a jalar ahora sí. Ok. Entonces me va a jalar ahora el Cajut. Eso lo hemos hecho en la clase pasada. ¿Ok? Listo. A mí me dice, ¿qué quieres? Primero empiezo como gratis. ¿Listo? Primero empiezo como gratis. Acá. Primero empiezo gratis. ¿Listo? Ok. Entonces yo quiero, profesor, quiero indagar, quiero averiguar más acerca de la parte premium. Porque ya la parte ya de preguntas ya la estoy dominando. Pero me pide mi nombre. Como recién estoy inscribiéndome, como recién me estoy inscribiendo, coloco Juan. Y aquí escribe tu país, Perú. Recién estoy inscribiéndome. Buenas noches con todos. Y aquí ingreso el nombre de la escuela, Aula Perú. Listo. Tix. Y guardo y continúo. Estoy recién inscribiéndome para que diga que recién son nuevos. Pero ya como todos tienen una cuenta free, lo tienen ahí. Ahora, profesor, bien, voy a crear un examen. Todos han creado un examen, pero han creado con preguntas free. ¿Verdad? Con preguntas que son gratuitas. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Me dicen sí o no? Eso sí. ¿Listo me ponen? ¿Ok? Sí. Ok. Ahora quiero indagar un poquito, profesor. Después de la clase quiero indagar cómo, porque ya me enseñó usted esta parte. Ahora, después de la clase quiero indagar con una cuenta premium. Entonces yo le voy a enseñar cómo se hace esa cuenta premium. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Entonces, lo primero que tengo que tener es una evaluación. Entonces yo le voy a dar clic. Si no, ¿qué es lo que voy a solicitar? Tengo que dar clic aquí en crear. ¿Sí? Se me fue. Se me fue. Aquí voy a crear. Y cuando doy en crear, me dice, ahí está. Nuevo Cajud. Listo. Voy a crear. Voy a crear un Cajud. Acá. Le doy clic. Un Cajud quiere decir que voy a crear una evaluación. Eso quiere decir, cuando dice voy a crear un Cajud, voy a crear una evaluación. Creo que hasta ahí todos han creado su evaluación. ¿Sí? Ya, aquello que, a ver. A ver, aquellos que no entendieron, por favor, van a ir con la señorita Raquel y la señorita Stephanie, que están en línea, o la señorita Juliana, por favor, para que puedan apoyarles. ¿Sí? A los profesores, porque esta clase sí la hemos hecho el día de ayer. Y ahí está el manual. ¿Ok? Está el manual. Listo. ¿Ok? Sí, están trabajando en ello. Pero, por favor, primero, primero, vean aquí. Ella le va a enviar. ¿Ok? Le doy crear. Le doy crear. Y ahora crear. En crear. ¿Sí? En crear. El manual, por favor, sí se lo está enviando. Cárguenlo, por favor. ¿Sí? Cárguenlo a alguien. ¿Sí? La señorita que está. Listo. Ok. Comuníquense con la señorita Juliana para que pueda apoyarlos, por favor. Gracias. Entonces, aquí, yo tengo preguntas. Y me dice, voy a crear una pregunta. ¿Sí? Ok, ahorita les van a enviar. Vamos, primero, vamos a terminar. A ver, un minutito. Entonces, déjeme coordinar, por favor. Señorita, ¿les están creando? ¿Quiénes están en red? Profesor, se les está pasando a los docentes, a los códigos. ¿Quiénes más están ahí? Por favor, que apoyen. Sí, la señorita. Ah, gracias. Ahí está el, para todos está el manual. Por favor, descarguenlo. Comuníquense, señorita, con Raquelita, con Stephanie, con la señorita Juliana. Sí, por favor, que le apoyen. Ok, entonces, ok, genial, genial. Sí, sí, ok. Por favor, presten atención aquí. Ahora, voy a agregar pregunta. Voy a pregun... Por favor, este manual que ustedes ven que les he enviado es actualizado. Por favor, descarguenlo. Es el manual actualizado, ¿sí? De Cajut, completo. Ok. Muy bien. Entonces, aquí, coleguitas, yo voy a dar agregar pregunta. Observen. Observen, aquí está el detalle. Agregar preguntas. El detalle es que a mí me aparece, profesor, observen aquí. A mí me aparece con una... Con una coronita. Es decir, ¿qué quiere decir? Que esas son premium, que no se van a guardar, que voy a tener dificultades ahí. ¿Sí? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Que voy a dar clic en una de esas que son premium, rompecabezas. Le voy a dar clic en rompecabezas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí me dice que yo puedo hacerlo, pero me dice que yo tengo que adquirir una prueba mucho mayor a la de 7 días. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Pero para eso tengo que tener un código validado. Un código validado. Que en el transcurso de la clase se les van a enviar. Porque ahorita estamos todavía en la parte free. ¿Sí? Sino que quiero que ustedes vean para que puedan crear premium y después de la clase puedan practicar la parte premium. Entonces, cuando yo tengo la parte premium, me dice a mí lo siguiente. ¿Ok? Presten atención aquí. Uno. Uno. Le voy a dar clic. Empieza la prueba gratuita. ¿Ok? Listo. Pero aquí me pide, a mí me pide aquí, me pide que yo coloque un nombre, apellido, y que cuente aquí un número de tarjeta, una fecha de caducidad con su código. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Listo? Nosotros le vamos a pasar este código, estos códigos, ¿para qué? Para que puedan activarlo. ¿Ok? Para que puedan activarlo y puedan tener el cascudo. ¿Ok? Entonces, igual que Canva. Igualito que Canva. ¿Sí? Ok. Igualito que para Canva. ¿Ok? Igualito para que para Canva con el mismo link. Pero aquello que no tienen, todavía no le vamos a enseñar todo el proceso. Le vamos a pasar estos códigos durante la clase. ¿De acuerdo? Listo. Ok. ¿Sí? Y luego, ustedes van a explorar, la tarea es que ustedes van a explorar, buenas noches con todos, lo que ustedes van a explorar, las diferencias que tiene Canva Free con el, perdón, el Kahoot Free con el Kahoot Premium. Pero lo van a hacer luego. La próxima clase ya nos dice. Por ahora, claro, le va a pedir, ustedes solamente colocan nombre, apellido, su dirección, nada, nada, piden, aula, el código de acá, el código postal 51, o 054 creo que es, 054. Sí, 054 creo que es el código postal. No para todas las actividades. Cada actividad, claro, cada software tiene cierta particularidad. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, voy a volver a la parte de Kahoot. ¿Sí? Voy a volver a la parte de Kahoot. Bien. En la parte de examen, de los exámenes de Kahoot, voy a explicar de los tipos de preguntas. Ustedes ya han hecho los tipos de preguntas, ahora voy a explicar los tipos de preguntas. ¿Sí? Voy a explicarlas acá. Por favor, presten atención. Pregunta número uno. ¿Sí? El primer tipo de pregunta que vamos a trabajar. A ver, profesor Raúl Guamaní Nilla. Yo les pediría de verdad, uno, dos cosas. La paciencia y el mismo respeto que todos nos merecemos. ¿De acuerdo? Y si alguien no está conforme con la explicación, me dice, profesor, ¿sabe qué? Yo no participo. ¿De acuerdo? Y simplemente le damos pase. ¿Ok? Listo. Ok. No suelo responder un poco a las cosas. Sí, pero por favor. Así que yo, de verdad, créanme. Estas clases las dicto y créanme, le dicto a grupos exclusivos y el tema del costo de verdad no es ni siquiera lo que ustedes me cancelan. Así que, tranquilos, por favor, que, eh, eh, sí, si alguien no está de acuerdo, me dice, profesor, y lo sacamos del grupo. No hay, no tengo ningún inconveniente. Sí, ok. Sí, la clase es para todos. Hay docentes que recién están empezando y se dijo que se iba a empezar desde cero. Así que les pido la paciencia. ¿Ok? Así como de repente yo también muchas veces les he tenido. Ok. Entonces hay tipos de preguntas. Sí, hay tipos de preguntas. La primera pregunta es aquella que me va a mí dar, como profesor, aquella que yo puedo obtener de una biblioteca de imágenes. Sí, uno. Esta es la primera pregunta. Profesor, yo puedo hacer una pregunta, yo puedo hacer una pregunta, y puedo hacer mis respuestas, mis respuestas, con el tipo, con una, obteniendo imágenes de una galería, ya que Cajut me da, sí. La segunda respuesta, o la segunda respuesta, o el segundo tipo de pregunta, o el segundo tipo de pregunta, es la siguiente. ¿De acuerdo? Es la siguiente. El segundo tipo de pregunta es la siguiente. Aquellos que cargan una imagen desde su computadora, igual hacen sus respuestas acá. Una, dos, tres y cuatro. Y cargan, y cargan, cargan sus preguntas desde su computadora. Que ese es el segundo tipo de pregunta, ¿ok? Ahora, el tercer tipo de pregunta, el tercer tipo de pregunta es cuando tú haces tu cuestión o tu pregunta, y subes un enlace desde YouTube, ¿sí? Para que tus respuestas coincidan con ese enlace de YouTube. Y la cuarta forma de pregunta, la cuarta forma de preguntas, es cuando puedes hacer todas a la vez. Es decir, haces tu pregunta, haces tu pregunta, cargas o un enlace de YouTube o una imagen, creas tu pregunta y encima a tu respuesta, perdón, a tu respuesta, le creas una imagen. Le subes una imagen adicional, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ok. Entonces yo voy a entrar, ¿sí? Ok, listo. Esas son, ¿cuántas tipos de preguntas entonces podemos hacer en esta versión free? ¿Cuántas? A ver, ¿me dicen? ¿Listo cuántas? Cuatro, ¿sí? Cuatro tipos de preguntas, ¿sí? Y vamos a aprovechar. Ahora, profesor, cuando yo ya tengo mi pregunta, ¿qué hago? Cuando yo ya tengo mi examen, ¿qué hago? ¿Cómo hago, cómo veo mi reporte? ¿Cómo redescargo mi informe? ¿Y cómo lo ejecuto con el estudiante? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay cuatro tipos de preguntas. Fácil. Una, donde cargo imágenes. Una, desde mi galería. Dos, desde mi computadora. Tres, desde YouTube. Y cuatro, cuando en mis respuestas creo imágenes. ¿De acuerdo? Con imágenes. ¿Sí? Esas son las cuatro tipos de preguntas. Ahora, ya creé mi examen, profesor. Como ustedes ya lo tienen, también su examen. Ustedes también tienen ya su examen. Yo también he creado un examen que les mostré en la clase pasada. Voy a hacerlo, voy a salir de acá. Voy a salir y voy a entrar con una de las cuentas que ya tengo en un examen. ¿Listo? Voy a crear, voy a empezar con mi cuenta que utilizo siempre. ¿Ok? Ahí estoy. Listo. Genial. Ok, voy a crear entonces, aquí voy a crear, voy a ver mis cajus. ¿Dónde veo, a ver, dónde veo mis evaluaciones? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde veo mis evaluaciones? ¿En dónde veo mis evaluaciones que ya he hecho? En cajus. Muy bien, aquí. En cajus veo mis evaluaciones. Entonces voy a ver una de mis evaluaciones. Ahora yo les voy a dar una evaluación a ustedes. ¿Ok? Chiquitita. Miren, observen. Muy bien. Ahora, yo tengo acá mi primera evaluación. A mí me sale, a mí me sale con carpetas, ¿no? Agregar una carpeta. Esta cuenta ya está en Premium. ¿Ok? Pero bueno. Mi primera evaluación. Voy entonces a dar mi primera evaluación. ¿Listo? Muy bien. Cuando yo doy clic en mi primera evaluación, me va a salir a mí de la siguiente forma. ¿Ok? Yo les voy a dar el link. Ok. Aquí me va a salir así. Jugar. Voy a eliminar esta... Jugar o editar. Voy a empezar a jugar. Y yo les voy a dar para ustedes... Voy a editar. Voy a editar. Primero voy a editar. Voy a editar solamente para aplicarles ahorita el examen. ¿Sí? Voy a editar. Esta de aquí... Voy a... Ah, no. Acá está. Listo. La primera pregunta. Nada más. Voy a editar la primera pregunta. ¿Ok? Voy a decir... Observen. Perú. Siempre tengo ese problema. No, no sé. ¿Se está compartiendo en mi pantalla? Sí. Listo. Ok. Encajamos. Listo. Voy a editarlo. Voy a editar. Perú. Educa. Educa. Es. Dos puntos. Listo. Y guardo. Hecho. Listo. Ahora sí voy a... Voy a... Voy a... A enviarles a ustedes. Ingresen, por favor, en este link. ¿Sí? Van a ingresar en este link. En este link de acá que les voy a dar ahora. ¿Listo? Para poder... Para que ustedes puedan ver. ¿Cómo voy a trabajar, profesor, con mi alumno? Ustedes le tienen que mandar. Como ustedes van a... Sí. Ok. Como ustedes van a trabajar... Voy a enviarles a todos, a todos. Como ustedes... Van a trabajar... Ahí les estoy enviando a todos. Por favor, den click ahí. Den click. Aunque ya muchos conocen ya el Cajut. Pero ese link... ¿Cómo voy a trabajar con mi alumno, profesor? Ahora viene el tema de estrategia. ¿Sí? Profesor, ¿cómo voy a trabajar con mi alumno? Va a depender mucho de cómo quieras trabajar. ¿Quieres trabajar de manera individual o quieres crear equipos? ¿Sí? De repente... Ok. Todavía no les doy el código. Observen. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Ustedes cómo quieren trabajar con sus alumnos? Yo les sugiero... Yo les sugiero que de repente puedan trabajar con los alumnos de manera individual. En equipo es cuando de repente pueden trabajar en el aula de clase, ¿no? Con un proyector multimedia. Pero como ahorita no están ustedes en el aula de clase, ni con un proyector multimedia. Entonces, yo les sugiero que no lo trabajen de repente de equipo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo doy aquí, yo doy en mi evaluación. Bueno, perdón. Mis Cajut. Yo voy a entrar a Cajut y voy a empezar mi primera evaluación. Voy a empezar a jugar. Yo soy profesor. Ahorita estoy como profesor. ¿Sí? Como profesor. Profesor, ahora voy a dar jugar. Jugar. Profesor, ¿con cuál puedo hacer? ¿Qué quiere decir este? ¿Y qué quiere decir este? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Voy a trabajar aquí de manera individual o voy a trabajar de manera en equipo. Yo lo voy a dar en el primero. ¿Ok? En el primero. Acá. Listo. Y yo lo voy a dar de modo clásico o de modo equipo. Si yo le doy de modo clásico, el estudiante puede trabajar. Sí. El estudiante puede trabajar solo. ¿Ok? Yo le voy a dar de modo clásico. Ahí está. Ahora les doy el código. ¿Ok? Yo le doy el código. ¿Cuál es el código? Yo puedo bajar el logo. Voy a colocar el código. Sí, se está grabando. El código. El código es este de acá. Ese es el código. Ya entró Orlando. Por ejemplo, ya vio entró Orlando. Ya entró Pedro, Miguel, Michelle. ¿Sí? Están entrando. Coloquen ese código. Cupertino. Observen. Cupertino. Ha entrado Rosa Guadalupe, Michelle. Y yo voy viendo a todos mis alumnos que están entrando. ¿Sí? Entren. Tienen que entrar en el siguiente link. A ver, si alguien tiene el link, por favor, para que le pueda dar a la profesora. Ahí le voy a dar. Ok. Ahí le voy a dar. Ahí está. Su apodo es su nombre. Sus nombres y apellidos de ustedes. ¿Sí? Sus nombres y apellidos. Por ejemplo, Edwin, Abel Villacorta, Abel Villacorta, Edna Armedina, Moisés. Yo tengo acá todos los alumnos. ¿Sí? Observen. ¿Cuántos jugadores hay? Observen. ¿Cuántos jugadores hay? A ver, ¿quién vio? A ver, ¿quién vio? Ok. Trabajen. A ver, vamos viendo cuántos se aceptan. ¿Cuántos jugadores hay? 70, ¿no? Sigan entrando. ¿Ven? 72. 74. Niveles Pilar. Ok. Este, a ustedes todavía no les sale nada, ¿cierto? A ustedes todavía no les sale nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar, ¿dónde? Yo tengo que dar aquí, donde dice, acá donde dice, comienzo. Cuando yo le doy comienzo, le va a salir a ustedes, ¿qué? La primera pregunta. Y van a tener, ¿cuántos segundos para responder? Sí, todavía no les sale nada, porque yo todavía no doy comenzar. Ahora, estoy esperando que todos entren, ¿sí? Estoy esperando que todos entren. Hay 79. Hay 78, 77, bueno. Ahora voy a darle comenzar. Claro, les va a salir así, pero no lo compartan porque si no, no van a poder ver. Ok, ahorita voy a darle comenzar, ¿ok? Le voy a dar comenzar. Comienzo, ¿ok? ¿Listo? 80. Todos entren, entren con este código, por favor, para que no se queden fuera. 80. Voy a ver quién respondió rápido y voy a dar comienzo. Observen, cuando le doy comienzo, la primera evaluación. 3, 2. Y la pregunta es, Perú Educa es, ¿es considerado un portal? ¿Es considerado una web? ¿Es considerado un blog? ¿Es considerado un aula virtual? Marquen. Tienen que marcar. Hay 21, 33 respuestas, 38, 39, 40, 43, 45, 50, 53. Entonces, listo, miren, 35, se cerró la pregunta, 35 han respondido que es un portal, 2 han respondido que es un blog, 6 han respondido que es un blog y un aula virtual 10. El resto no ha respondido, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Claro, a ver, sí. Ok, voy a hacerlo el próximo, observen. Sí, es paralelo, es paralelo, ustedes tienen que ver y marcar, ¿ok? Sí, solo le van a salir los colores, ustedes marcan el color y yo les muestro mi pantalla. ¿Cuál es? Por eso, este es en línea. Yo les muestro mi pantalla, ustedes miran las preguntas y marcan en su pantalla de ustedes, en su cajur, ¿ok? ¿Ok? Observen ahí. Carlos Quispe, 900, ahí está. Próximo. El primer grupo, a ver. Observen, ¿ah? ¿Cómo lo podemos agrupar? A Prezi, PowerPoint, Emerson. Ok. 20 segundos. Ok. El nickname es el nombre, el nombre con el cual ustedes van a ingresar. Voy a hacer el próximo, ¿ok? Voy a hacer el próximo. Última pregunta. Ya, última pregunta. ¿Cómo lo podemos agrupar? Última pregunta. ¿Permite crear Google en una web? ¿Cuál es? Sitio de Google. Siempre la respuesta se le marcaba. 25, 17, aquí sí estuvo dividido, ¿no? Muy bien. En esta parte de aquí, colegas, sí. A ver, les explico. El nickname es el nombre o es el apodo. Es con el cual ustedes se van a ingresar, ¿sí? Me dice una, dice por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Martín se hizo algo o no? Bueno, nadie lo ha visto, Martín, por ahí. Bueno. Ok. Voy a hacerlo nuevamente, ¿sí? Ok. Voy a hacerlo nuevamente el examen. Ok. Voy a hacerlo nuevamente. Ahora sí, quiero que todos entren, por favor. Porque voy a hacerlo de varias formas el examen. Bueno, listo. Voy a hacerlo nuevamente, ¿ya? Voy a salir. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Abandonar aquí. Y voy a nuevamente, con otro código. Van a ir nuevamente a la siguiente página. Ahora sí le voy a dar a todos la página. Ok. Espero que ahora sí entren todos. De nuevo lo voy a hacer. Ok. Cajú, acá está. Ya. Les doy el link, ¿ya? El link. Este link, por favor. Tómenlo nota. Este link. Aquellos que todavía no han entrado. Ahora sí espero que entren todos. Ok. Al que le hace las tres bien, les contamos el diplomado. Ok. Listo. Muy bien. Ahora voy a hacerlo nuevamente. No siempre es el mismo pin. Recuerden en el otro, en EducaPlay, el pin siempre es el mismo. Aquí el pin cambia. Ok. Voy a hacerlo nuevamente. Jugar. Listo. Voy a acá. Clásico. De acuerdo. En clásico. Listo. Lo exoneramos el certificado. Ok. A ver. ¿Quién se conecta primero? A ver. El que se lo conecta primero. A ver. ¿Quién se conecta de primero? Rosa Guadalupe. Muy bien. Muy bien, Gilmer. Sí. ¿Quién se conecta? Ok. código que te va a pedir de pin si la idea es que ustedes se adecúen y con esta forma ustedes pueden tener en el momento que el alumno pues no tenga opciones a hacer otras cosas no que ya está listo 80 no más 81 82 root delfín a ver 80 81 ok voy a empezar el nickname es el nombre es su nombre de ustedes sus nombres y apellidos de ustedes el nickname en el nickname es un nombre de ustedes coloquen sus nombres apellidos listo muy bien voy a empezar el alejandrina por ellas están anotando reymundo choque ok comienzo ok 321 vamos a disminuir el diplomado en el certificado no listo un porcentaje 90 si llego a ver pero si llego a los 200 no hay 200 profesores no hay 202 son 202 hay 90 nada más 91 listo voy a empezar voy a empezar comenzar ok comenzar ups uy dios mío esto a veces sucede no quieren ya ven ya ven ustedes no quieren bueno ok no se me se me se me fue el internet a mí dios mío el internet se me fue a mí no puede ser uy se me fue el internet ok lo voy a hacer rapidísimo ya ahora sí empiezo ya ahora sí empiezo colega ya empiezo rapidísimo ya disculpen a veces sucede esto en línea ok voy a comenzar disculpen a pero es mejor así ustedes ya de alguna forma también practican si está lento el internet en realidad está lento a nivel nacional hoy día peor todavía comienzo ok voy a comenzar si así es ok el internet está pero como todos se conectan cuantos alumnos generalmente tienen ustedes bueno vamos a continuar ya quiero ver sus exámenes de ustedes a ver quién hizo su examen por favor me muestra sus exámenes sus evaluaciones por favor voy a bueno voy a desconectarme a ver por favor sí sí no hay descuenta a ver quién me muestra a ver profesor vamos a ver sus exámenes de los profesores quiénes han hecho sus bonitas sus preguntas por favor a ver vamos a ver quién dice yo sí sí bueno es que estamos trabajando con 80 200 100 en cambio cuando ustedes van a trabajar con sus alumnos van a trabajar con 30 alumnos no van a tener problemas como los que tengo yo que tengo 100 profesores que quieren hacerlo en línea y es complicado sí a ver pero por favor ingresen a ver quiero que me compartan su evaluación de ustedes ahora sí quiero ver sus exámenes sí se les está enviando por favor como su para que ustedes creen su cuenta premium y me indaguen cómo hacer preguntas con rompecabezas pero primero quiero ver sus exámenes profesor a ver profesor roy puede mostrarnos su evaluación que hizo sí luego primero quiero ver un ratito mientras se descongestiona el internet quiero ver sus preguntas sí a ver alguien por favor que me muestre sus preguntas muy muchas gracias sus exámenes muy bien el volvo alimenticio se forma en la muy bien intestino ok muy bien quiero que tengan una idea los profesores sí muy bien ahora vamos a ver cómo si cómo me salió el informe sí quiero ver primero sus preguntas otro profesor gracias profesor otro profesor otro profesor tiene que ir a jugar primero quiero ver sus preguntas quiero ver sus preguntas cómo las han hecho si por favor quiero leerlas hoy día nos toca cajudo hoy día se divierten con cajú con premium etcétera a ver por favor alguien que me muestre sus preguntas no no que me muestran va tienen que ir a dónde a cajuts para ver sus preguntas no y evitar de editar en editar en editar editar del profesor editar abajo abajo en el botón azul celeste al lado del verde al lado de jugar de ley en editar a ver quién tiene listas sus preguntas por favor para que los profesores también quieren ver cómo que tienen quieren tener una idea de ustedes han venido trabajando con sus preguntas aquellos que ya lo tienes ahí está por ejemplo su muy bien el módulo de introductorio de pedagogía se caracteriza por tomar elementos como incorporación de la tecnología a ver verdadero o falso muy bien profesor ok por ahí también hay otro no son actitudes para el trabajo colaborativo ya sabemos cómo podemos hacerle trabajar a los alumnos ok alguien más muy bien profesor qué bien qué bueno muy bonito profesor gracias maestro alguien más que bien la pedagogía es una palabra de origen latino verdadero falso muy bien alguien más por favor otro profesor por favor a ver lucas de con sus preguntas hoy ya quiero ver también sus preguntas que es parte del trabajo de ustedes no no solamente lo que yo puedo hacer ahora vamos a ver los informes ok muy bien yahoo caso cuál es la cuenta más óptima para trabajar en línea muy bien muy bien profesor pero yo les he pedido más preguntas a ver quién más a ver a alguien otro profesor otro profe muy bien profesor mario vargas llosa el autor no me esperen en abril es de ahí lo hubiese puesto una foto de mario vargas llosa no encargar imagen para que los los alumnos les puedan ayudar depende no o de repente de diferentes escritores a ver quién más a ver para darles ideas acerca de las preguntas otro ver otro profesor que me pueda dar que pueda mostrar sus preguntas por favor habíamos quedado para hoy día que iba a ver iba a revisar sus preguntas tienen que ir a mis cajuts y le dan editar cómo cargo mis preguntas profesor cómo cargo mis preguntas le voy a mostrar ok cómo se crea cómo se crea el pin muy bien ahorita le voy a decir cómo se crea el pin ha hecho sus preguntas en word muy bien profesor pero era que las pase cajuts las pasó a cajuts todavía alguien que ya tenga sus preguntas en cajuts por favor alguien que ya tenga sus preguntas en cajuts muy bien me preguntan por ahí profesor cómo se crea el pin cómo se crea el pin el cómo entro a mis preguntas profesor si alguien tiene sus preguntas me interrumpe no no hay problema ok voy a aquí a donde es mis cajuts y en mis cajuts en mis cajuts yo voy a ir como hoy voy a editar si yo quiero ver mis preguntas quiero mostrar mis preguntas voy a editar y si quiero aplicar ya mis alumnos voy a jugar si así de simple ok entonces como yo voy aquí voy a editar ahí está cuando quiero mostrar mis preguntas de acuerdo ahí están mis preguntas profesor y cómo creo el pin me preguntaban profesor cómo creo el pin el pin se crea cuando yo voy aquí a jugar ya voy a cajuts voy a cajuts observe profesor voy a cajuts y voy a dar clic en jugar ahora y en el primero estamos trabajando ahorita con el primero acá y ahí se crea el pin classic le doy en classic ahí está y ahí automáticamente se crea el pin espero y carga el pin ahí está ese es el pin que se carga ese es el pin que usted tiene que darle a quien a sus 30 alumnos y con ellos no se va a colgar su internet porque son 30 estudiantes si a mí se me cuelga de repente porque estoy tratando de trabajar con 100 profesores ok y lo hago listo hay que más preguntas hay antes de pasar a la parte de informes a ver qué preguntas más hay ahí por acá me preguntan el pin el link es el link le voy a pasar el link por acá creo que lo tengo ese es el link profesor para todos el link que le voy a pasar a mi alumno es ese muy bien profesor categorías gramaticales que bien muy bien profesor y le da el vídeo todavía no cual no es una categoría gramatical que bueno muy bueno profesor que nos está sirviendo cajuts aunque por ahí medio flojito pero con la cuenta premium que le están brindando ahora a ustedes para que creen y su cuenta sea premium pues van a poder hacer más cosas ah en qué parte el link profesor el pin profesor antonio alvarado qué parte muy bien ahí también tiene el profesor su pin muy bien profesor así se genera el pin ah la cuenta premium ok si el pin es para que el estudiante pueda ingresar a jugar ok ahora le voy a enseñar de la otra forma tiene que ir a cajuts profesor cajuts dele clic en cajuts arriba en el menú cajuts en el menú cajuts profesor si ahorita igual le voy a dar nuevamente antes de pasar a la parte de informes si la señorita Liz les está dando a todos una cuenta bancaria no es para que retiren el bono sino es para poder actualizar si la cuenta premium no es cuenta para cualquiera ya es general si no es muy bien aquí cuántos ángulos tiene un cuadrilátero muy bien el profesor si pero de repente prueben porque le hemos hecho en línea y si no les van a dar nuevamente otra no hay problema ok ahí está cuántos ángulos tiene un cuadrilátero muy bien alguien más por favor sus preguntas ok entonces voy a pasar a hacer la parte de ah ok a ver por aquí hay otro profesor los mitimaes fueron un grupo de personas que eran enviados desde los lugares de los orígenes a otras regiones muy bien profesor ya ven y le dan 20 segundos el alumno se va a alocar ahí muy bien y usted es la princesa soltera aquí puede cambiarlo de true or false ¿no? falso o verdadero tiene algunas bueno siempre las cuentas premium son diferentes a las free me refiero que la premium te da más opciones ¿sí? esa es la diferencia ok a ver muy bien le están dando una cuenta para el bono muy bien alguien ¿qué herramientas digitales usas para videoconferencias? muy bien genial a ver ¿quién más me muestra? por ahí ok sí ahí agregamos otras preguntas listo ¿alguien más quiere compartirme por favor? ah ustedes van a indagar de acá porque yo todavía falta el tema del Cajud yo por lo menos en esta parte porque me dijeron profesor premium editar tiene que dar profesor editar editar ¿cómo se hacen más preguntas? ok ahorita les voy a explicar cómo se hacen más preguntas ¿listo? pero tiene que dar ajá ahorita les voy a enseñar por ahí cómo se hacen más preguntas que dura tres días ok ok ahorita también vamos a hacer esa parte muy bien profesor ok les voy a explicar ahora cómo es que el examen puede durar tres días o con un tema de tiempo para que el alumno pueda ingresar y pueda dar el examen ¿de acuerdo? editar profesor editar tiene que darle editar ok editar ahí el botón editar profesor el botón azul 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 ya bueno ya ya denle el primero test enseñar test ajá el primer botón el primer botón el verde el primer verde test en el botón el botón profesor o denle aquí en editar profesor aquí en editar para que pueda ver su pregunta muy bien ¿cómo hago más preguntas? profesor me pregunta profesor ¿cómo hago más preguntas? profesor ¿cómo hago más preguntas? ok voy en editar siempre en editar quiero que se familiaricen con el Cajut así como lo hicimos con el Cambo o el Ducaplay quiero más preguntas profesor coloco aquí agregar preguntas observen acá agregar preguntas ahí voy a agregar más preguntas esa es una de las una de las interrogantes que por ahí me preguntaban ¿cómo se da el PIN? ¿cómo van a trabajar con el alumno? es como yo les doy a ustedes ¿no? el alumno está en videoconferencia así como ustedes entonces ¿cómo se da el PIN? cuando yo voy a hecho ¿sí? yo le hago al alumno que observe yo le tengo que explicar le tengo que decir alumnos yo voy a colocar las preguntas en mi pantalla y ustedes cuando entren el PIN ustedes van a tener las respuestas y tienen que marcar el color nada más ¿sí? entonces no deben ser tan largas las preguntas ¿sí? ¿es cierto? entonces por ejemplo acá ¿cómo se da el PIN? doy Tech y ahí está el PIN sale solito solito ¿de acuerdo? el PIN sale solito observen ese es el PIN yo le puedo mandar el PIN al alumno ya si el alumno aquí está el IN y el PIN entonces el alumno puede ingresar ahí está ese es el PIN ok vamos a ver la otra opción primero estoy viendo la primera opción hemos visto tipos de preguntas ahora ¿cómo presento al alumno las preguntas o la evaluación? ahora vamos a ver la otra opción ¿cómo salieron las dos opciones? voy a hacerlo de nuevo ok ¿cómo salieron las dos opciones? me preguntan voy primero uno ok quiero dar mi examen a ver les explico ya terminé mi examen tengo ya mis evaluaciones ¿cómo hago para mandar mi examen a mi alumno? entonces me voy acá a Cajuz paso uno Cajuz entonces cuando voy a Cajuz me va a salir esto mis exámenes y luego le doy jugar ¿sí? luego le doy jugar ¿de acuerdo? ahí me van a salir esas opciones cuando le doy en Cajuz me van a salir mis exámenes con mis dos opciones ahora yo le doy en jugar y me van a salir dos opciones ahí está entonces me van a salir dos opciones yo le voy a dar clic aquí en la primera opción ¿sí? para que mi alumno para que mi alumno clic ahí y mi alumno va ahora si yo quiero método de equipo pero voy a enseñarles cómo hago con el modo equipo el modo equipo es el siguiente clic aquí ok modo equipo estoy en modo equipo en modo equipo a ver entren con el modo equipo a ver entren en modo equipo entren ahora en modo equipo den clic en Cajuz y entren en modo equipo equipo con ese código ok ese es el pin pero entren en modo equipo ahí entren ahí con modo equipo ahí le va a salir que ustedes van a tener que colocar no solamente el nombre de su equipo sino quienes son de su equipo ¿sí? y eso lo hacen los alumnos ustedes le pueden decir al alumno lo siguiente ahora ahí está los responsables ahí están los equipos los responsables los mejores Lu Nico vea por favor armen equipos a ver armen equipos entre ustedes armen equipos si están ahí en el chat a ver armen equipos el link ahí está el link el link le voy a mandar el link es el mismo para todos ojo ese es el mismo siempre para jugar Judit Juan coloquen un nombre X a su equipo los mejores enero febrero marzo Juan María Lucía entonces ustedes pueden formar equipos y él dice a ver estudiantes por ejemplo le pueden decir a sus alumnos chicos vamos a trabajar en equipos este examen por favor a ver armen sus equipos le voy a dar cinco minutos para que ustedes armen sus equipos entre ellos no yo ya listo le das el link y ellos colocan el nombre de su equipo y la nota es de manera agrupada cuando entren en el CACUD en el link que está ahí coloquen este código y ya pues ahí le va a salir el equipo pero en este caso tienen que coordinar entre ellos a través del chat por eso que lo decía esta parte generalmente se hace en presencial ¿por qué? porque ya ya se reúnen ¿cuál es? en cambio cuando lo hacen en línea cuando lo hacen en línea ¿qué es lo que va a suceder? lo que va a suceder es lo siguiente que todos van a querer entrar y van a querer dar la respuesta todos juntos ¿sí? y la idea es de que solamente uno entre con el código el nombre ingresen los nombres de los cinco alumnos y en grupo de manera presencial en este caso cuando están en el chat del Zoom ellos puedan estar coordinando a través de Whatsapp de repente en su equipo ¿cuál es? ya listo márcalo ¿y a quién arma el grupo? va a decir ¿no? ok como coquito paso uno a ver presten atención ¿cómo trabajo en equipo con mis alumnos vía Zoom? ¿sí? ¿cómo trabajo con mis alumnos en nivel coquito? listo le digo a mis alumnos chicos van a dar un examen pero lo van a dar en equipo ¿qué van a decir ellos? bien profe listo ok va a haber un responsable ok hay ustedes ok presten atención ¿cómo lo van a hacer ustedes en Zoom o en sala de bioconferencia las evaluaciones en equipo? lo hacen de la siguiente forma es decir ya chicos tengo 30 alumnos quiero 6 grupos de 5 así que le voy a dar tiempo para que ustedes en su chat interno puedan juntarse y puedan tener puedan reunirse 5 le voy a dar 3 minutos ellos ya profe entre ellos ya tú Juan Carlos Pedro María listo ya un grupo listo ahora sí va a haber un responsable y ustedes coordinan el interno que va a inscribir el nombre del equipo con sus compañeros con los nombres de los compañeros ya listo ya Juan tú eres el más responsable ya listo nosotros te miramos y te decimos cuál es la respuesta listo entonces cuando el profesor también da da comienzo cuando da comienzo lo que va a suceder es lo siguiente y bueno yo me he demorado cuando demora mucho el tema del examen obviamente te va a salir ello entonces ¿qué es lo que hago? que cuando yo le doy al alumno cuando yo le doy ya al estudiante en este caso la responsabilidad a un alumno que estoy ya estoy trabajando en grupos ya estoy trabajando de manera colaborativa ya estoy trabajando de manera sí claro pero en este caso con los alumnos ustedes bueno acá están trabajando conmigo están experimentando pero ya con el alumno ustedes ya tienen que ir de manera ya cuajada a decirles bueno chicos hay un examen este examen es en grupo por favor tengo 30 alumnos ahorita necesito que se que hagan grupos de 5 y un responsable del grupo ya por favor en zoom les doy 3 minutos para que coordinen ellos coordinen listo listo ya 3 minutos para que coordinen coordinaron listo ¿quién es el responsable? ya del grupo los responsables ¿quién es el responsable? ya Carlos del otro grupo listo ok se juntan yo voy a colocar las preguntas y el equipo por favor con un consenso rápido me dan la respuesta y das tu evaluación ¿sí? listo si se entendió ¿verdad? esta parte en equipo y si no se entendió pues lo vamos a tener ¿sí? listo entonces uno es clásico y dos es en equipo ¿sí? digamos que depende de la luz yo les sugiero que si están en secundaria por ejemplo cuarto año de tercero cuarto a quinto año en secundaria pueden trabajar en equipo pero si están en primaria no les sugiero que lo hagan en equipo ¿sí? yo les sugiero que lo hagan de manera clásica en inicial o en primaria yo les sugiero que hagan de manera clásica pero ya en secundaria no pueden hacerlo sí pero ustedes no corran con el tiempo ¿qué es el alumno cuando la clase es aburrida? ¿sí? entonces esta parte es muy dinámica es muy divertida si tú le das siete ocho minutos a esto diez minutos a este tema de evaluación los alumnos van a aprender créanme van a aprender a que ustedes a que ustedes y el alumno a la próxima clase ¿cómo va a entrar? va a entrar motivado va a entrar un estudiante con ganas de entrar a tu clase ¿no? si no va a estar uy el profesor se pasó hablando los cincuenta minutos de repente ¿no? entonces pero si el alumno participa si el alumno trabaja de manera colaborativa y ahora van a ver la otra secuencia ¿ok? ahora sí ahora ¿cómo veo los resultados? ¿cómo veo los resultados? porque tengo que ver los resultados ¿ok? voy aquí y aquí en la parte superior dice informes informes en informes entonces yo voy a dar clic en informes y yo en este momento he hecho una evaluación porque ustedes si pudieron dar la primera vez ¿cierto? voy a cerrar aquí y voy a ver mis informes hoy día es 20 de agosto ¿sí? hoy día ha finalizado un examen ¿de acuerdo? aquí está aquí están ahí están ¿qué es lo que puedo hacer yo con el examen? ups perdón antes de pasar ahí ¿qué es lo que puedo hacer yo con el examen? puedo eliminarlo voy a eliminar este de acá porque no no tengo nada lo elimino sí acá lo elimino delete elimino voy a ir aquí delete elimino delete elimino voy a quedar con el que he hecho con ustedes el día de hoy este acá no se finalizó delete elimino ahí está este delete elimino ¿cuántos participaron en mi examen el día de hoy? a ver les pregunto ¿cuántos participaron en mi examen? 106 muy bien ok ¿otra vez? no ¿lo puedo cambiar el nombre? sí puedo descargar mi reporte ahí está ¿lo descargo en mi reporte profesor? y me lo descarga en un excel ok ahí está la evaluación se guarda automáticamente se guarda ustedes no tienen que guardarlo se guarda automáticamente con todos los resultados de los alumnos ¿sí? ahora otro día en cualquier momento lo vas a encontrar en Cajuts en mis Cajuts ahí y en informes en mis Cajuts Juan Iván Miguel Miguel Soyla Rosa Pedro Mariela Leivy Pamela Carlos Quispe Blanca todos están acá los que han dado 109 ahí están ah ya listo no enseña la nota ok listo ahí está ya listo no pena ok sí entonces ¿dónde puedo yo tener mis reportes profesor? yo los puedo tener aquí en mis informes ¿sí? en mis informes sí va a salir bueno salen los nombres que ustedes han colocado ¿sí? salen los nombres que ustedes han colocado ¿sí? si ustedes salieron jalados pues no lo voy a poner por eso le van a salir jalados ¿no? no sale mi nombre retirado profesor listo entonces yo tengo mis cajuts claro ustedes tienen que recomendar a los alumnos que coloquen sus nombres y apellidos que ellos no pongan su apodo ¿no? ellos tienen que colocar sus nombres y apellidos para que ustedes lo tengan por nombres y apellidos y puedan tener una nota de ellos ¿sí? ok entonces hasta aquí hemos visto tipos de preguntas hemos visto sí así es esto es lo mismo ahora profesor yo puedo crear agregar una carpeta voy a agregar mi carpeta que se llama evaluaciones de el mes de marzo no marzo no mes de agosto agosto y puedo crear mi carpeta del mes de agosto no no necesariamente tienen que tener una cuenta Cacup dado que todo se va a guardar con los nombres que supuestamente ellos van a colocar ¿no? sí ok ahorita retroalimento la cuenta pro ¿de acuerdo? voy a crear un nuevo una nueva carpeta evaluaciones mes de septiembre ahí está mes de septiembre ok y y y y ahí yo agrego mis cajuts ¿de acuerdo? ahí agrego mis cajuts evaluaciones del mes de septiembre y creo mi cajuts ¿de acuerdo? y ahí van a ir mis exámenes entonces yo los puedo organizar ok voy a retroalimentar la primera parte de acá y voy a retroalimentar ¿cómo lo hago? cuando yo tengo una pregunta por ejemplo agregar una pregunta ya todas están mis preguntas aquí todas mis preguntas están en en están en están en 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 premium ¿no? aquí están rompecabezas diapositivas por ejemplo importar slider o agregar sliders ¿no? que puedo yo agregar mis slider o mis diapositivas ok aquellos que faltan cuentas por favor y voy a hacer voy a hacer voy a retroalimentar la pro por última vez ¿sí? voy a retroalimentar la pro por última vez ¿sí? voy a retroalimentar la pro por última vez ¿sí? voy a retroalimentar voy a retroalimentar la pro por última vez voy a a ingresar con una cuenta que no tenga que no esté pro ¿de acuerdo? voy a ingresar no no se preocupen colegas no se preocupen yo esto de acá es complicado profesor una pregunta la docente nos ha enviado el número de tarjeta con fecha y todo para colocarlo pero ¿cómo nosotros podemos hacerlo nosotros mismos cómo podemos generar esos códigos? ah esos códigos ya ok luego como el mago ¿no? les enseño también todo no se preocupe ahorita voy a crear es mi cuenta de banco ok voy a crear uno con una cuenta que no está premium ¿de acuerdo? ahí está oh bueno me cambiaron la contraseña vamos a ver una contraseña que no haya creado porque creo que a todas cuentas ¿qué rayos? ¿alguien tiene una cuenta que no haya hecho pro? por favor para hacerlo pro ¿sí? y que me muestre ahí por favor que no yo ya tengo listo voy a compártanle pantalla para hacerlo con usted profesor ya a ver listo vamos a hacerlo con el profesor porque ya todas mis cuentas están pro el código postal es 054 ya listo profesor entre cierre esa pantallita de Cajut entre Cajut ajá ahí no no listo ahí ok de crear 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 por favor crear listo ok de crear crear vamos a crear de 0 o 051 creo que es ¿no? listo listo 054 agregar preguntas agregar preguntas 054 creo que es el código postal de Perú mire ahí le sale el profesor por ejemplo rompecabezas de client rompecabezas ese es premio ese es pro listo listo pero le sale ahí empieza la prueba gratis pero tiene que tener una cuenta que sea válida dele click ahí 7 ya empieza click ahí listo muy bien ahora coloque sus nombres profesor ya su nombre y apellido profesor para que la señorita Liz le envíe ahorita una cuenta por favor o ya la he enviado todavía 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 no he enviado escríbale por favor que usted es el profesor que está en prueba para que le mande ahorita por favor ¿sí profesor? señorita Liz por favor mándele profesor ya que está en modo prueba listo gracias ahorita le va a enviar ok a ver por favor Liz sí profesor ahora se le envía sí envíale por favor ya entonces ahí profesor le van a enviar una cuentita ubíquese donde dice card number número de tarjeta número de tarjeta dé clic número de tarjeta clic ahí ya ahora vaya al chat a ver si ya le envió 054 creo que es profesor el código postal a ver alguien me dice 051 051 a ver 051 listo el 51 es de Perú ahora sí a ver la señorita Liz creo que ya le envió ahí está todavía no cancelar cancelar dele cancelar ahí le están enviando profesor a ver dele ahí el abajo el abajo para que puedan hacer el ejemplo la demo en el chat profesor le están le han escrito en el chat del zoom profesor en el chat del zoom ahí le han escrito por favor ahí está abajo Raquel dice Raquel Díaz en el chat del zoom profesor tengo que hacerlo de nuevo el procedimiento ¿no? sí dale click empieza empieza no no arriba donde dice empieza empieza yo estoy siguiendo la secuencia ¿no va a dar una cuenta a cada participante o va a ser una cuenta general? no es una cuenta para cada participante ya profesor dele compra ahora ya le han mandado el número de tarjeta ahí tiene el número de tarjeta fecha de caducidad y código ahora dele en el botón verde compra ahora su número de tarjeta actualice su número de tarjeta seguramente alguien ya lo ha utilizado lo que pasa es que yo ya no tengo dejó espacio de repente profesor por ahí no tiene que dejar ningún espacio a ver bórrelo de repente dejó espacio en el número de tarjeta déjalo el código postal 054 colóquenle profesor a ver el código postal 054 creo que es 054 profesor más 51 51 la cuenta la tarjeta que le han dado seguramente profesor más no porque yo sí yo he creado alguien ya ha tenido profesor el código postal es 51 el del Perú 51 a ver dele 51 porque yo he creado con con es el número de tarjeta creo profesor que está yo ingresé con 054 claro con 054 también he ingresado yo yo he creado varios han creado con 054 o sea 051 no es pero usted como dijo 054 entonces ingresamos sí yo también ingresé con 054 no he tenido problema pero a ver porque es de otro país la tarjeta pero no tiene que ver nada eso profesor con 054 a ver a ver no a ver algún otro profesor es que me han dado mal profesor a mí me sale comienza tu prueba gratis no sale a comprar ahora profesor ¿cómo sabemos que tenemos este porque porque le va a salir así vamos a probar van a seguir probando bueno porque le va a salir como a mí observen aquí iniciar iniciar con Google voy a iniciar mi cuenta yo pero ya está en el video grabado observen yo lo he creado con 054 y hay varios que han creado también con 054 lo que pasa es que esa prueba le va a dar más tiempo más tiempo lo que pasa es que ya se me colgó la señal puede ser conmigo profesor que no tengo todavía el pro pero tiene que no sé si alguien ya la activó alguien si la activó por favor todavía profesor puede ser conmigo para probar tengo el código pero tiene código si a ver a ver por eso vamos les comparto con Daer si mira por ejemplo a William si le salió a varios si les ha salido yo también la tengo activada profesor muy bien muy bien por lo menos sabemos que si está funcionando sino que de repente el internet por ahí la tarjeta ya fue robada es que están haciendo mucho gasto con mi tarjeta uy está el internet pero está recontra pésimo la tarjeta no tiene dinero profesor ya se acabó creo es que tienen que depositar y ya seguramente se va a activar el el premio ok si depositan si salen creo que la próxima vez que vamos a craquear pero ya no vamos a craquearlo de esa forma vamos a craquearlo directo y vamos a vamos a una una nos tiene que enseñar el truquito profesor si si señor el truquito profesor juan listo colegas bueno estamos ya dentro lo idea todavía falta por favor presten la atención aquí todavía faltan unas cositas si no ya me botó el el google creo que por muchas utilizar muchas y se me queda colgado como es la tecnología bueno el internet si está pésimo de ustedes está bien su internet porque el mío está pero bien en este tema de de si está pero recontra pésimo si hoy día se ha puesto pésimo pésimo creo que profesor Juan cuando nosotros nos vamos a actualizar nos sale que tenemos el plan pro y dice tu plan es de ps3 eso estamos en pro ¿no? claro es pro ps3 y hay otro plan prima ese todavía no lo tenemos ok por ejemplo hay un profesor a ver agrega pregunta profesor agrega pregunta no si yo ya no puedo entrar por ejemplo ahí ya le sale nube de palabras abiertos diapositivas con ese tema pro pro no premium el pro este van a poder ustedes crear diferentes tipos de preguntas por ejemplo hay un profesor que no puede entrar yo tampoco ya me botó caju ya no me deja entrar no ni google no me deja entrar google pero por lo menos creo que si hemos llegado hasta la parte final ¿sí? a ver profesor a ver dele ok comprar ahora su tarjeta tiene retención ah profesor usted ha comprado seguro algo solo una pregunta si dígame cuando desarrollemos la pregunta en caju la respuesta solo son el cuestionario la evaluación solo es en línea ok eso quería explicarles un minuto por favor sino que se me colgó no puedo entrar en a ver si alguien con alguien lo voy a hacer profesor alguien me comparte su pantalla por favor para explicarle eso usted mismo profesor por favor me comparte su pantalla si gracias listo está pero el zoom también está pero pésimo está recontramado también le está pasando a ustedes también tengo el mismo problema a ver ya a ver ya con cualquier examen profesor ya tiene un examen ¿verdad? no no cargan no no es que no cargan no por la cuenta sino la señal de internet y eso escapa a toda posibilidad ¿no? ya escapa a toda posibilidad voy a hacer algo ¿sí? obviamente eso ya escapa a toda posibilidad no 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 ese es el mejor explorador imagínense ponen otro explorador volamos profesor dele en dele en hecho hecho dele hecho hecho ya no no es cajúd es el internet el que se ha saturado es el internet tiene que tiene que llenar una pregunta una pregunta profesor una pregunta alguna pregunta escapa alguien tiene algún examen por favor para poder orientarles alguien tiene algún examen listo para poder orientarles porque yo imposible no puedo entrar ¿sí? alguien tiene un examen para poder orientarles por favor es el internet sí está pésimo no solamente en Chimbote sino que a nivel nacional he estado viendo en internet y hay bastante hoy día dice que hay una carga bastante de internet no no es solamente en Canjúd es ya gracias profesor dele hecho profesor hecho hecho clic en hecho ajá clic en hecho colegas pero ahorita también ni para Google Google igual está pero recontra volver a editar elimine la pregunta le va a decir a ustedes le va a decir cuál pregunta está mal esa que está la número 2 la número 2 elimínelo la número 2 la pregunta 2 tachito en el tachito claro en el tachito al costadito más al costadito está el tachito ajá elimínelo eliminar ¿por qué? porque le dice que le dice que el Zoom también está regrese el Zoom está pésimo yo veo todo borroso no sé si ustedes hoy día sí está pero malísimo el Zoom ok listo el profesor tiene vaya a mis cajuts 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 en cajuts listo ok dele crear crear haga una pregunta haga una pregunta para poder exportarla para poder exportarla en mis borradores en mis borradores de profesor en mis borradores sí sí es cierto de repente en mis borradores está retroceda retroceda por favor dele retroceder por favor en mis borradores ahí van a encontrar agregar pregunta por eso bien hay una hay una forma hay una forma de colocarle la fecha hasta qué fecha va a estar habilitado el examen y el estudiante puede entrar y darle evaluación rosadores enséñenos sí ok voy a voy a lo que pasa es lo siguiente que no puedo no puedo entrar ni con mi cuenta a ver vamos a ver si ya me dejan entrar con mi cuenta un poco para terminar porque esa es la parte que nos falta me quedé en esa parte de ahí sí ahí me quedo colgado observen ahí muy bien ya será para la próxima sí bien colegas vamos a hacer algo la próxima me dicen ustedes qué es lo que han avanzado con la cuenta pro cómo les ha salido cómo cómo les viene y solamente refuerzo una partecita de cómo hacer para los alumnos el le voy a mandar un videito editado ¿sí? de Cajud ¿de acuerdo? le voy a mandar un videito de Cajud de esta última parte para que ustedes puedan avanzar el fin de semana ¿les parece? cómo trabajar en línea y también cómo trabajar la última parte le voy a hacer un videito pero de la última parte para que ustedes puedan cómo trabajar en línea y cómo dejar el examen para que el alumno lo resuelva luego y cómo poder ver los informes ¿sí? esa es la última parte que es la que faltaría en realidad yo ya no puedo porque ya se me el internet voló ¿sí? buenas noches buenas noches buenas noches yo le hago una sugerencia este por favor si puede su cursor este ponerle color porque como el fondo es blanco con su cursor blanco la verdad que me pierdo donde está el cursor si puede agregarle cursor al cursor color y más grande discúlpeme pero no está bien no se preocupe vamos a tratar de colocarle eso ahí del cursor otro color y más grande para que es cierto para que pueda visualizarse mejor listo profesora gracias por la observación eso también podemos hacerlo los maestros ¿no? para que puedan tenerlos con el tema de los alumnos aquellos que no pudieron la cuenta pro la señorita Lisbeth va a quedarse todavía está todavía para que pueda ayudarle a todos deben tener su cuenta pro ¿de acuerdo? sí un poquito de repente por el tema del internet va ahí está dejando su número para que la señorita Lisbeth con todo gusto les va a ayudar para que todos tengan su cuenta pro para todos listo sí está muy bien profesor hemos podido avanzar por lo menos esta parte de colegas de de Cajud no creo no es tan complicado como dicen muchos colegas el tema del internet hoy día se ha estado contrapésimo y la idea es que todos tengan una una cuenta pro para que puedan ver la gran o las otras características de preguntas de verdad profesor Juancito muchas gracias por la paciencia y de verdad espero que nos tenga el truquito para poder aprender pues sí le voy a mandar en el manual en el manual para que ustedes mismos se generen su propia cuenta muchas gracias le voy a mandar cuál es la página porque eso sí lo hicimos la vez pasada pero creo que no lo grabaron pero le voy a mandar la señorita Lisba le va a mandar pantallas para que ustedes mismos lo hagan ¿de acuerdo? se generen su propia cuenta de banco y puedan probar con alguna con alguna para que les genere la cuenta pro ¿de acuerdo? profesor yo me envíe el link para que usted lo verifique porque cuando yo estoy en el mapa tengo ya mi link de Cascú o mi evaluación no sé si podría visualizarlo ¿es profesora? ah ya nos mandó el link con su evaluación por acá por arriba creo que está a ver a ver mándenme la de nuevo profesora para todos para poder visualizar ah ya está a ver vamos a ver su evaluación de la profesora vamos a a visualizar por aquí para ver cómo cómo salió no se preocupen yo tengo colega más bien la disculpa del caso de repente por ahí siempre el tema de la paciencia es bastante importante sobre todo cuando trabajamos en línea sobre todo cuando trabajamos con profesores y algunos ya tienen experiencia y otros que recién están ganando experiencia en el tema de las TIC no es fácil ni siquiera para mí ni siquiera para mi persona que de repente conozco un poquito el tema de las tecnologías un día pero no se me logra 100 años de soledad la historia gira en torno a la familia buen día eso es verdad sí sí el tema de las TIC es para practicarla es para entenderla y es para tenerle paciencia siempre hay algo nuevo que aprender una estrategia siempre hay una técnica un método todos son maestros y todos tenemos algo que enseñar incluso hasta el que no sabe mucho o al que no conoce mucho el tema de las tecnologías ¿sí? profesor Juan buenas noches si me permite intervenir para agradecerle por la clase de hoy día pero me siento frustrada no por usted sino por el tema del internet porque a cada rato me ha salido la palabra ups 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 así que solo ya escucharlo y bueno creo que esto mejorará y el lunes ya lo reforzaremos más gracias profesor si el tema como le digo manejar el tema de frustración no solamente ustedes los alumnos también pasan el padre de familia también lo sucede entonces yo si les sugiero que le tengan mucha paciencia de repente va a haber momentos en que ya no van no van a tener esa frustración y practiquen ahí les envío los manuales no desistan el tema de las tecnologías no es fácil sino imagínense hace tiempo nosotros ya hubiésemos tenido ello y para ello también les envío los manuales para mí hoy día también ha sido un poco frustrante el tema del internet imagínense para la maestra pero no sucede colegas por lo menos el tema de la explicación siempre nos queda algo y yo les sugiero que lo pongan en práctica ¿de acuerdo? la señorita Lisbeth se va a encargar de poder orientarles en crear su cuenta premium o pro en Cajut y si tienen alguna inconveniente alguna deficiencia que no pudieron hacer no duden en consultarle a las señoritas en los números que están dejando ahí ¿sí? la clase está grabada y se les va a enviar el link lo van a subir a YouTube y se lo van a enviar el link para que ustedes puedan reforzarlo un poquito ¿no? ahí está la señorita ¿sí? colegas aló buenas noches maestro una consulta la señorita me ha dado varios códigos y no puedo aún ingresar al Cajut ok la señorita trabaja en Zoom se va a quedar en Zoom y a los profesores que necesitan ayuda el día de mañana va ella va a enviarles ahí que está en Zoom para que les pueda explicar uno por uno ¿de acuerdo? ya ok profesor ya muchas gracias señorita entonces por favor en el horario por favor el día de mañana encárguese de atender a los profesores que han tenido dificultades uno por uno por favor va a estar en todo su horario para que pueda ayudarles en esta parte de la explicación ella también ha sido capacitada en el tema de Cajut así que no van a tener ningún inconveniente ¿sí? sí profesor está bien genial entonces colegas buenas noches no se frustren tranquilos dejen descansar a su computadora su CAD máquina de internet y el día le vamos a mandar el manual la señorita le va a mandar el manual cómo generar sus propias cuentas también para que tengan para otros software que las cuales se puedan necesitar ¿sí? no se preocupen señorita trabajen ahí con la señorita Lisbeth ahí tienen el número el WhatsApp ella les va a decir en qué horario va a estar ¿sí? va a tener ocho horas para trabajar con ustedes ¿de acuerdo? poder atenderlos a todos aunque sean unos aquellos que tienen dificultades ok ok profesores hasta el martes cuídense estamos en contacto un gustazo no no la señorita Lisbeth se va a encargar de enviarles a ustedes el video si no ya me dicen pues no mi profesor la señorita Lisbeth no me mandó el video no se preocupen profe ¿qué fue el grupo de Canva para 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 los docentes que ya conocen más? ok el tema de Canva justamente he estado programándolo les parece el día esta semana no de este sábado al próximo sábado profesor le podemos programar Canva Canva y Filmora ¿sí? claro ambos Canva y Filmora para el sábado tome nota profesora señorita Lisbeth para el sábado 29 full edición sábado 29 ¿de acuerdo? listo profe gracias vamos a hacer Filmora voy a enseñarles a cromar con verde y con azul y vamos a hacer todo lo que son cromos edición aquellos que no conocen pueden practicar y pueden participar ¿sí? Canva y Filmora pero que sea para todos sí a los que quieren no es es algo aquellos que quieren el tema de avanzado por favor vamos a hacerlo el sábado ¿sí? se portan para el ceviche nada más mandan el ceviche virtual el sábado en la mañana ¿ok? ¿a qué hora profesor? sábado 29 gracias profesor lo vamos a hacer en dos clases lo vamos a hacer ¿a qué hora? ¿a qué hora? ¿de nueve de la mañana o en la tarde? ¿a qué hora nos cae mejor? creo que de de en la tarde profesor en la noche en la tarde profesor ¿a qué hora profesor? ¿de mañana? de noche en la tarde en la noche no profesor en la tarde ok eso lo coordina hasta las 10 de la mañana con la señorita Raquel diga no la tarde están ocupados claro me va a decir profesor en la mañana estamos ocupados mejor en la tarde claro hay profesores que cocinan y lavan y planchan en la mañana filmora es el primer tema de avanzado ¿sí? es el primer tema de avanzado vamos a hacerle en dos semanas porfa también ya toca el tema de pago aquellos profesores este fin de mes nos olviden sus pagos pero el Canva y en filmora avanzado vamos a hacerlo en dos partes en dos sábados ¿sí? vamos a hacerlo el sábado 29 y el otro sábado 5 sábado 29 y 5 en avanzado para aquellos que ya conocen Canva y Filmora para que puedan un poco optimizar el tema de esos recursos ¿sí? y este ok solamente escríbanse con Raquel la señorita Raquel por favor le dicen cuál es el horario y ella me saca un marchote me dice profesor la mayoría quieren este horario y listo ¿sí? con la señorita Lisbeth vamos a ver el tema de lo que hemos hecho acá JUT ella va a estar todo el día mañana ok colegas que tengan muy buenas noches mejor atención no le podemos dar que tengan un bonito fin de semana cuídense no le podemos dar Gracias. Gracias.